José Manuel Álvarez ha hecho del pan uno de los productos más saludables de la mesa. Este langreano, afintado en sobrescovio desde hace casi 20 años, atesora una gran experiencia como panadero haciendo del amasado del agua, la harina y la levadura casi un arte. En su tradicional horno de leña no se cuece ningún producto que lleve conservantes. De hecho, su panadería Madre Tierra, en Ladines, es la primera fábrica de pan ecológico de Asturias. Nacimos con vocación de hacer pan ecológico. En aquellos años era difícil, fuimos pioneros. La vida de los vecinos y ganaderos de Pelou cambió a partir del año 2014, cuando recibieron la titularidad de sus nuevas fincas en esta parroquia del Consejo de Grandes de Salime, perteneciente al Obispado de Negueira de Muñiz, en la vecina provincia de Lugo. La nueva concentración parcelaria, realizada por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, favoreció la actividad ganadera y agrícola de unas tierras tradicionalmente olvidadas y seriamente acusadas por la dispersión de sus parcelas y la inexistencia de caminos y otras infraestructuras. Bueno, pues a los vecinos la concentración parcelaria favoreció mucho porque se hizo sincas grandes. San Esteban de Pravia siempre ha sido un lugar muy apreciado por los pescadores. La desembocadura del río Analón atrae a muchos de ellos durante todo el año. Ahora, en la localidad portuaria, se ha abierto una tienda especializada con la ayuda de fondos europeos. Y de momento, va bien. Era una apuesta tremenda, muy arriesgada, hasta cierto punto romántica. La desembocadura del río Analón atrae a muchos de ellos durante todo el año. La panadería Madre Tierra se sitúa en un marco de extraordinaria belleza paisajística, el Parque Natural de Redes. Estamos ahora mismo en la panadería Madre Tierra, en Sobrescovio. Este proyecto se inició hace 23 años en Langreo. Allí estuvimos siete años en un pueblo de la zona rural. Y después decidimos trasladarnos aquí exactamente hace 17 años, en Sobrescovio. José Manuel Álvarez llegó a Ladines hace casi dos décadas. Lo hizo desde Langreo, donde ya regentaba una panadería. Pero fue en esta pequeña aldea del Consejo de Sobrescovio, donde empezó a elaborar un pan puramente ecológico y artesano. Por motivos familiares, ya que la familia de mi mujer era de aquí, y aquí teníamos posibilidades de construir. Y también considerábamos el marco del Parque Natural de Redes un sitio adecuado para el proyecto que nosotros teníamos. En un principio nacimos con vocación de hacer pan ecológico. En aquellos años era difícil, fuimos pioneros. De hecho, creo que fuimos la primera panadería, la cornisa cantábrica, que obtuvimos la certificación ecológica. Ahora mismo somos la única panadería de Asturias con todos sus productos certificados en ecológico. Y considerábamos que era un lugar adecuado para ese tipo de pan que queríamos hacer. De su fábrica de pan casi ha hecho un museo. Y es que en Madre Tierra no solo se conserva el tradicional horno de leña de fuego directo, sino que la elaboración del pan se realiza de forma artesanal, desarrollándose casi todo el proceso a mano. Bueno, estamos en el almacén. Aquí tenemos almacenados los tipos de harina que trabajamos. Nosotros trabajamos fundamentalmente con tres tipos de harinas, que es la harina de escanda, la harina de trigo y la harina de centeno. Son harinas certificadas, ecológicas. En nuestra actividad hay un proceso de control y certificación que lo realiza el Consejo Regulador de aquí de Asturias, el COPAE. Todas las harinas, por lo tanto, vienen certificadas con sus volantes de circulación, sus sellos correspondientes. También el pan va etiquetado con los logotipos de agricultura ecológica, tanto española como europea, cada pan con su correspondiente certificación. Nuestra producción, aparte de ser ecológica, es también bastante artesana. De hecho, solamente tenemos como maquinaria dos amasadoras. Después, el resto del proceso se realiza mediante el pesado mecánico de las piezas y se forma y se amasa aquí a mano, en la mesa. A partir de que las masas se dividen y se pesan, tienen otro proceso de fermentación y de reposo hasta que las introducimos en el horno. Aquí está el pan reposando, como comentaba. También hacemos algo de repostería. Es un pequeño horno de leña que utilizamos como auxiliar. Y el trabajo importante lo hacemos en el horno de leña, que es un horno tradicional de fuego directo. Aquí tenemos las baldas de fermentación. Muchos de los tipos de pan que nosotros hacemos, aunque es pan-pan, lo hacemos en formato de molde. Muchos de nuestros consumidores les interesa el pan para rebanadas, para tostar. Y la mayor parte del pan que nosotros elaboramos es integral, de grano integral. Tanto el de escanda, como el de centeno, como el de espelta. Junto a José Manuel, comparten oficio dos empleados más. Amantes de la vida rural, ambos viven en caso junto a sus familias. Municipio al que llegaron dejando atrás el bullicio de Alicante y Madrid. Llevo ya casi nueve años trabajando con José. Todo empezó así un poco por casualidad y con una amistad. Y al final me enganchó aquí a trabajar. Yo vengo del mundo del diseño gráfico. Pero la vida a veces te hace dar vueltas y cambiar de forma de vivir y de parecer. Y estoy aquí muy contento haciendo de panadero. Yo vivo un caso. Vivo un caso. En realidad soy de Mieres. Pero me crié prácticamente para toda mi vida en Alicante. Y retorne aquí a un pueblo indecaso a dedicarme a cualquier cosa que no tuviese nada que ver con mi anterior vida. Y aquí me tenéis ahora de panadero. Certificado por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias, el pan de madre tierra se elabora con tres cereales. Trigo, cebada y escanda. Pues nada, nosotros pesamos los panes normalmente, son piezas de medio kilo y de kilo. Se van formando en los moldes. También hacemos alguna pieza estilo gaza o estilo barra, según la demanda de los clientes. En el caso del pan con levadura de panadería, tendría una primera hora de fermentación en la amasadora. Y otra segunda hora más, una vez formado, para después ya ser introducido en el horno. El pan de levadura madre, o hecho con furmiento, tendría también una o dos horas de fermentación en la amasadora. Más después se prolongaría la fermentación hasta cuatro horas y media o cinco. Que suele ser la duración de la fermentación natural de levadura madre. A lo largo de estos años, José Manuel ha ido haciendo pequeñas reformas en su panadería. Situada a la entrada del pueblo y a la que acuden muchos turistas, atraídos por la popularidad que poco a poco va adquiriendo el pan ecológico entre los consumidores. También este emprendedor contó con las ayudas líder del Alto Nalón. Grupo de desarrollo rural muy comprometido con los productos de la tierra. Pues desgraciadamente cuando nosotros empezamos la panadería de actividad no había planes líder por aquel entonces. El esfuerzo fue importante y gracias a Dios en los sucesivos planes que se fueron presentando aquí en la comarca. Nosotros nos acogimos en dos ocasiones, tanto al PRODER como al líder. Y se pusieron una ayuda y un incentivo importante en nuestra actividad. Tanto para ampliar instalaciones, para modernizar, adquisición de maquinaria. Fueron ayudas muy importantes que consolidaron la actividad y que facilitaron que hoy podemos tener tres empleos estables. Y desde luego para nosotros fue una ayuda muy importante y de la que estamos muy agradecidos. Gran defensor de los productos ecológicos, José Manuel explica por qué hay que comer pan como el que él cada día, a las 5 de la madrugada, empieza a elaborar en los paisajes de redes. Bueno, este pan que tenemos aquí es primero el fruto de un trabajo vocacional, el deseo de hacer un buen pan de calidad. Y es un pan que no es nada más que harina, agua y levadura. Es decir, es un producto totalmente natural, recomendable para la salud, un alimento importante en nuestra dieta. Y que además viene acompañado de una certificación ecológica que garantiza que está fabricado según las normativas europeas de la agricultura ecológica. Y que da una confianza al consumidor, que es lo que nosotros pretendemos hacerle llegar. Consumir productos ecológicos favorece una buena salud, pero también ayuda al medio ambiente y a los productores locales. La concentración parcelaria es uno de los métodos más eficaces para la modernización del campo. Su objetivo es reorganizar las fincas para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. La de la parroquia de Pilou, en el Consejo de Grandes de Salime, es una de las más recientes en Asturias. Pues estamos en Pilou, en el municipio de Grandes de Salime, donde se efectuó una concentración parcelaria hace unos años. Se empezó en el 2005 y se entregaron las fincas en el 2008. Pues la concentración parcelaria es un proceso en el que, organizando la propiedad individual de cada uno de los propietarios, conseguimos organizar el territorio, conseguimos una nueva organización del territorio que permite unas fincas más grandes que hacen posible que la actividad agraria sea más productiva y sea más fácil llevarla a cabo. El caso de Pilou es un caso bastante peculiar, porque es una zona pequeña, 65 hectáreas, 22 propietarios, y se pasaron de 560 fincas a 56 fincas de reemplazo. Había 560 parcelas en el terreno y se devolvieron solo 56. En el Principado se han realizado hasta ahora concentraciones parcelarias en varios municipios, predominando especialmente en las comarcas noroccidental y suroccidental. Es una práctica que ya se viene desarrollando, las primeras creo que datan desde los años 60. Ya se trabajó, entre las que hay ahora que están sin concluir y las que ya están concluidas, hay unas 70.000 hectáreas concentradas en Asturias, y se trabajó en 36 de los 78 municipios asturianos. Si bien es cierto que la mayor parte de las actuaciones están centradas en el occidente de la región, tanto en el noroccidente, porque es la raza costera y eso, como ya en el suroccidente, como también en la comarca de Los Oscos, que es más, digamos, intermedia. Es más en el occidente, quizás, por la vocación agraria y más tradicional, el mantenimiento de la actividad que existe en la zona. Actualmente hay, podemos decir, una lista en la que hay 80 peticiones de zonas. Hay muchísimas peticiones para iniciar los procesos. A pesar de ser eso, un proceso que ya data de mucho tiempo, que se lleva haciendo, hay todavía mucho interés. Es que es muy necesario porque es indispensable para mejorar la rentabilidad y para hacer unas producciones acordes con la época en la que estamos. El incremento de la superficie por parcela, unido a la mejora de infraestructuras y caminos, favoreció la competitividad de las explotaciones y aumentó la cabaña ganadera de Pelou. Sí, mejoró. Aumenté en cabezas de ganado y mejoré en el manejo y la forma de trabajar. Sí, hay dos ganaderos, sin embargo, cabezas de ganado nunca hubo más que hay ahora. Pero, claro, hay mucha inmigración y eso es irreversible casi. Sin embargo, Pelou no ha sido ajeno a la despoblación que amenaza la supervivencia de algunos pueblos. Sus diez vecinos esperan que las mejoras que trajo consigo esta reordenación del territorio anime a nuevos pobladores a instalarse en su parroquia, que ahora cuenta con buenas comunicaciones. Este pueblo, antiguamente, era un pueblo de diecisiete vecinos, lo cual quedamos cuatro vecinos. Cosas así que fue disminuyendo, la gente marchó, porque no había modos de vida como tal para vivir aquí, y cantidad de gente se marchó, y ahora quedamos cuatro nada más, lo cual somos diez personas en el pueblo. Bueno, pues a los vecinos la concentración parcelaria favoreció mucho porque se hizo fincas grandes, lo cual eran muy pequeñas. Había muchas fincas, pero muy pequeñas. Entonces, para el señor que tiene cincuenta o sesenta vacas, eso era muy difícil. Y hoy no. Hoy hay una parcela de cinco o seis hectáreas, y todo eso tiene un beneficio enorme. Uno de los problemas del mundo rural es la excesiva parcelación. Desde la Unión Europea se persigue la constitución de explotaciones de estructura y dimensión adecuada para una mejora de la competitividad ganadera y agrícola. Por ello, buena parte del presupuesto de esta clasificación de la tierra es asumida por fondos europeos. La concentración parcelaria, esta y en general casi todas, tiene un importante aporte de fondos comunitarios a través del FEADER. Es en torno, hablando así un poco de memoria, de un 75% de los fondos. Esta, por ejemplo, en concreto, lo que son sobre todo, el mayor gasto de las concentraciones parcelarias son las obras de caminos. Eso es lo que realmente cuesta. Esta, por ejemplo, fue una inversión de en torno a unos 120.000 euros, y un 80% de ese dinero vino de los fondos FEADER. Todos los años hay actuaciones. Todavía este año se abrieron un montón más de siete, hablo de memoria, no sé si son siete, creo que son unas siete zonas nuevas en diferentes puntos de Asturias, y se está trabajando continuamente. Se va finalizando otras y se inician los trabajos de otras zonas de concentración. Grandas de Salime es uno de los municipios de Asturias con mayor número de concentraciones parcelarias. Esta práctica ha permitido combatir el minifundismo y mejorar las condiciones de vida y trabajo de su población. Bueno, Grandas de Salime empezó la primera concentración en el pueblo de Santa María. Hace ya muchos años fue el primer pueblo que se concentró. Según me comentaron, de aquello hubo en su día, al ser la primera, algún problema, entre, bueno, un poco de problemática, pero bueno, luego se hizo. A raíz de eso generaron más concentraciones, hicieron tres procesos de concentración a mayores, y actualmente están concentrados ocho pueblos en Grandes de Salime. Últimamente acabó la última, que se entregaron las fincas el día 15 de este mes. El Ayuntamiento de Grandes de Salime apoya cualquier iniciativa de cualquier pueblo que tenga iniciativa en hacer la concentración parcelaria, porque, bueno, se considera que es un beneficio tanto para el pueblo, para la calidad de vida de los vecinos, y especialmente aquellos que se dedican a la actividad agraria, que es, bueno, la meditaria en el municipio de Grandes de Salime. Realmente muchas explotaciones pequeñas desaparecen, pero a lo mejor otras, igual puede haber más número de cabezas de ganado en menos explotaciones. Pero bueno, por ejemplo, la concentración parcelaria busca mejorar la calidad de vida de los actuales ganaderos, y por qué no, que no tiene por qué ser ya, bueno, que puedan venir otros a sentarse en el pueblo. Así como, bueno, pues, traer otro tipo de actividades, no solo puedes tener otro tipo de explotaciones, no tiene que ser todo ganado vacuno. En Grandes tenemos ejemplos de pequeños frutos, explotaciones de pequeños frutos, otro tipo de ganado, etc. En Grandes, bueno, existen iniciativas de, sobre todo, de plantación de arándanos, existen tres plantaciones de arándanos y, bueno, generan su pequeño movimiento. Esperemos que cada vez más, pero bueno, es otra alternativa que, en sí, también se beneficia de la concentración parcelaria. Actuaciones como las concentraciones parcelarias ofrecen al campo asturiano y a sus trabajadores un proyecto de futuro. Dar un vuelco en la vida no es tan sencillo, Pero Miguel Sánchez y su familia lo intentaron hace ahora algo más de cuatro años. Y por el momento han pasado de la vorágine urbana a la paz de este puerto en la desembocadura del mayor río de Asturias. Bueno, estamos en San Esteban de Pravia, el sitio donde hace unos años decidí montar la tienda de pesca, porque, bueno, es un sitio al que estoy muy arraigado desde muy pequeño, era destino principal de pesca cuando era un crío y venía con mis padres. Y posteriormente me casé aquí al lado y, bueno, pues me parecía el sitio ideal, ¿no? No había la competencia de las tiendas en las ciudades y como destino, como comentaba, como destino de pesca era un sitio donde venía mucha gente habitualmente. Entonces, bueno, pues fue un poco el pistoletazo de salida para poder montar esto. Abandonamos, tanto mi mujer como yo, abandonamos una estancia de diez años en Madrid, dura, trabajando muy duro, y decidimos apostar por esto. Era una apuesta tremenda, muy arriesgada, hasta cierto punto romántica, ¿no? Pero, bueno, llevamos cuatro años, nos ayudaron mucho de mano, el plan de los fondos europeos de pesca, en este caso, nos vinieron muy bien también, y aquí estamos. No nos arrepentimos en absoluto de momento. Para poder instalarse aquí, tuvo que recurrir a la ayuda de los fondos europeos, que le dieron el empujón final. Cuando empezamos con este proyecto, habíamos oído que había unas subvenciones, pero no sabíamos nada concreto. Fuimos a Pravia y la verdad es que nos ayudaron muchísimo desde el primer momento. El proyecto les pareció interesante, puesto que no había nada en la zona que cubriera este tipo de mercado. Nos ayudaron un montón y, por supuesto, que esa ayuda nos sirvió muchísimo para poder empezar y para poder sacar adelante este proyecto. Esta tienda especializada en productos marítimos ha sido su gran apuesta, y ha conseguido, con no poco esfuerzo, disponer de este espacio y atraer a una clientela estable. Bueno, pues aquí estamos, esta es la tienda. Como veis, bueno, dentro del mundo de la pesca es prácticamente imposible tener de todo. Ahora mismo la pesca está muy, muy, muy desarrollada, o todos los productos están muy desarrollados, y como veis hay muchísimas cosas, ¿no? Tenemos desde las equipaciones propias también para esta zona, de trajes de agua, señuelos, gran cantidad, señuelos rígidos, señuelos de vinilo, señuelos blandos, peces para el calamar, y por supuesto cañas de todos los tipos y de todos los modelos. Ahora mismo, como os decía, está todo muy definido, es decir, para cada tipo de pesca, necesitamos una equipación diferente, ¿no? Una caña distinta, un carrete distinto, y por supuesto señuelos distintos. Como os decía también, abarcarlo todo es muy complicado, es muy difícil porque la inversión sería inmensa, pero bueno, es un poco genérico todo el material que hay aquí, y es con lo que pretendemos abastecer nuestra franja de mercado, claro. Una de las cosas que empezamos a hacer aquí, o que empecé a hacer aquí, fue la fabricación de piñeras y artes para la pesca de la angula. En este caso, esta que ves aquí, es una piñera vieja que hay que deshacerla entera, y volver a montarla, volver a ponerle la red, volver a ponerle su funda, cuerdas nuevas, todo nuevo, lo único que se conservaría es el cuerpo, el armazón, porque así lo quiere el propietario. Pero bueno, ahí al fondo veis que hay cuerpos o armazones nuevos, yo los hago ya únicamente en acero inoxidable, para que duren mucho más, incluso con la posibilidad de que los puedan desmontar y trasladarlos fácilmente en los coches. Quería enseñaros, mira, te lo enseño. Aquí hay un vivero con angula, porque la angula es uno de los cebos que también se utiliza más aquí. Viene gente de gran parte de Asturias a por ella, porque es una procedencia legal, esta angula se compra a un distribuidor, con la característica o con la peculiaridad que en lugar de comprarse muerta y lista para comer, se compra viva y se utiliza para pescar. Incluso ha puesto en marcha un pequeño taller de reparación para cañas y otros artilugios pesqueros. Otro de los puntos que tocamos también es la reparación de cañas, de cañas y de carretes, por supuesto, y más con la situación actual, no están las cosas para comprarse cañas con mucha frecuencia. Bueno, pues aquí la gente nos trae la caña y en unos días normalmente se lo dejamos solucionar. Como veis, bueno, pues es un proceso lento, pero realmente merece la pena, porque la terminación es prácticamente la misma que cuando la caña salió de fábrica y de origen. Todo eso que hay ahí son, todas esas cañas que tengo ahí, son reparaciones o bien pendientes o bien que ya están hechas y listas para entregar. Esto es algo que no te enseñan en ningún sitio. La verdad es que si eres un poco curioso y te llama la atención y te vas fijando cómo son las cosas, pues llegas a aprenderlo, pero en realidad ni siquiera los propios distribuidores de material te dicen cómo lo tienes que hacer. En un porcentaje muy alto ellos incluso se quedan sorprendidos cuando llegan y ven el banco de trabajo, prácticamente es todo artesano, bueno, prácticamente no, es todo artesano. Este torno para que giren las cañas y se vayan repartiendo los pegamentos es artesano. Este también está sacado a partir del motor de un microondas. En San Esteban son muy frecuentes los pescadores que se sitúan en la desembocadura del río frente a San Juan de la Arena. Hay épocas en las que este largo espigón está muy concurrido. Fundamentalmente aquí en San Esteban lo que más se pesca y a lo que más viene la gente es a la roballiza, a la lubina. Esto, aunque parezca increíble, los meses de noviembre, diciembre y enero por la noche es un verdadero río de gente. Pueden juntarse 60, 70, 80 personas en busca de la lubina. Pero habitualmente viene mucha gente que, bueno, sencillamente viene a pasar el día y que les da igual, vienen, lanzan sus cañas, pasan el día, comen sus bocadillos, o traen su comida o lo que sea, y les da igual llevarse lo que sea, no tienen nada en mente, les vale cualquier cosa. Pero bueno, fundamentalmente tres especies, lubina, sargo y dorada. Aquí actualmente viene gente de la parte occidental de Asturias, incluso de la zona de Loarca y hasta de cerca de Navia, gente que viene, mucha gente que viene de la zona del interior, de la zona de la cuenca minera, porque al ser un destino de pesca, bueno, simplemente me llaman, me piden el cebo que ellos quieren y cuando vienen lo tienen aquí, ¿no? Si por circunstancias la tienda ya estuviese cerrada fuera de su horario, yo se lo dejo en el bar y no tienen ningún problema, vienen, lo recogen y a pescar. De hecho, habrá meses en los que seguramente tendrá que crear algún empleo para poder atender la demanda. Estoy trabajando yo solo aquí, aunque algunas veces viene mi mujer y me echa una mano, pero bueno, es posible que en un periodo de tiempo no muy largo tengamos que meter una persona por lo menos puntualmente en ciertas épocas del año para que nos eche una mano. Cuando empezamos con la tienda, lo único que teníamos era pesca, dos años después incorporamos el estanco del pueblo porque la persona que lo tenía se jubiló y ahora hemos empezado también con la prensa. Bueno, es una buena forma de aprovechar las paredes y de aprovechar el local. La transformación de un profesional radicado en Madrid en un autodidacta que busca alternativas ha sido plena. Sí, 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 volví al pueblo fuera de una gran ciudad, fuera de la vorágina de Madrid, fuera de aquella locura auténtica y la verdad es que estamos encantados. Lo hemos ganado en salud, en tranquilidad y bueno, aunque económicamente sea más apretado, pero vivimos exactamente igual, o sea que bien, sin ningún problema. La tranquilidad de San Esteban ya forma parte de la vida de este asturiano y su familia que decidieron dar un giro a su vida hace ya cuatro años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!